Tengo una amiga que baila y cuando baila se pega Tengo una amiga que baila y cuando baila se pega y toda la gente Le disé esa mujer es, tachela esa mujer, tachela esa mujer, tachela Y yo disfruto bailando con Rosa linda, ya me llé Y yo disfruto bailando con Rosa linda, ya me llé Le disé esa mujer es, tachela esa mujer, tachela esa mujer, tachela esa mujer Tengo una vida que baila y cuando baila se pega Tengo una vida que baila y cuando baila se pega Y toda la gente, ven y seis las mujeres, Tachela es las mujeres, Tachela es las mujeres, Tachela Y yo disfruto bailando con Rosalina y Amelia y yo disfruto bailando con Rosalina y Amelia Y toda la gente, ven y seis las mujeres, Tachela es las mujeres, Tachela es las mujeres, Tachela Tengo una amiga que baila y cuando baila se pega Y tengo una amiga que baila y cuando baila se pega y toma la gente Y yo disfruto bailando con Rosa Linda y amena Y yo disfruto bailando con Rosa Linda y amena Y yo disfruto bailando con Rosa Linda y amena Solo me fue Y esa mujer es Tachela Y esa mujer es Tachela Y esa mujer es Tachela Y esa mujer es Tachela